¡Ahora! Me has dejado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy de la llena Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regrese Quisiera de mí Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo lo mucho que te quiero, mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme dónde estarás Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regrese Le he pedido al cielo que regreses a mí Amén Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Ya no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me da un vida Quiero sentir su beso, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche tu boca decir y decir que me quiere mucho Y que ese amor que aún te siente, me nace del corazón Me nace y me nace de él Me nace y me nace de él Me nace y me nace y me nace y me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace y me nace y me nace del corazón Y el corazón me domina Y usted es mi enamorado Yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito, tiempo sintiendo, sintiendo que estoy por usted Y quiero meterle a tus manos Y el agua y el agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Me nace de él, me nace de él Me nace y me nace y me nace de él Me nace y me nace del corazón De usted me enamoraba Yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito, tiempo sintiendo que estoy por usted Y quiero meterle a tus manos El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Y quiero sentirle a tus besos Tus besos, tus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche en tu boca decir Y decir que me quiere mucho Y que ese amor que aún te siente Le nace y me nace Del corazón Del corazón Del corazón Adelante Proseguiré Proseguiré mi camino Evitando Fracasar Con otro amor Con otro amor Olvidando Olvidarnos Tú y yo Serás mucho mejor Fácil Fáciles para ti Ya que tienes Otro amor El 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 amor ¡Jamás! ¡Jamás! No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta Cuando alguien se enamora En este caso yo Olvida la experiencia Perdona la insistencia Y de haber estado amando A un imposible amor Ahora es que comprendo El mal que estaba haciendo Yo nunca había tenido A nadie como tú Si yo vivía tan triste y tan solo Sin nadie en este mundo Y hasta este vagabundo Llegó tu juventud Por eso es que te quise Y por eso es que deshice Mi vida rutinaria Tan llena de dolor Yo pensaba ser tu amigo Pero al dormir contigo Pasó algo más hermoso Y más blanco Y más puro Más divino Y más bello Más divino Y más humano Que el mismo amor Mi error fue haberte amado Y estar siempre a tu lado Yo te pido Yo te pido me perdones Y escucha por favor Que de ese amor tan grande Que yo nunca había vivido Es que no estoy arrepentido Yo no estoy arrepentido Fue mi más bello Fue mi más bello Error ¿No soy mi más bello? ¿No? 到 ahí Y más bello No Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Sé si tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si te he llamado tantas lágrimas por penas de dolor, de amor de tantas despedidas y desperas Soledad es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más Triste la angustia de vivir pensando en ti Ojos que te vieron tanto que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte, de tanto esperarte desde aquel adiós Mis ojos tristes, que al no saber de tu vida, así los castigas con la soledad Solo Dios sabe si volverás Solo Dios sabe si volverás ¡Suscríbete al canal! 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 Que al no saber de tu vida, así los castigas con la soledad, solo Dios sabe si volverá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, con mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor oh no, oh no, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor oh no, oh no, 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 nunca, 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 nunca,ơn Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya, no vuelvas jamás, conmigo Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca mi amor, te digan adiós, un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad Estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Tengo que enseñar Que el amor, que es para jugar, que es para querer No juegues conmigo, yo te quiero mucho No te lo imaginas En fin, en fin Solo dame un poco de tiempo Y en cualquier momento, lo demostraré Uno, dos y tres, y me das solo un beso Te vas corriendo, te vas corriendo Te vas corriendo, yo no sé por qué Uno, dos y tres, y me das otro beso Me da bien este amor en juego Yo no sé si tú me amas en serio Y más te advierto que yo no juego Porque en el amor no hay que jugar Solo aprender a saber amar Porque es tan divino, tan humano y bello Que será tu el alma Y pasión, y pasión También es tormento Muchos sufrimientos, pero es amor Uno, dos y tres, y me das solo un beso Te vas corriendo, yo no sé por qué Uno, dos y tres, y me das solo un beso Te vas corriendo, yo no sé si tú me amas en serio Y más te advierto que yo no juego Porque en el amor no hay que jugar Solo aprender a saber amar Porque es tan divino, tan humano y bello Que será tu el alma Y pasión, y pasión También es tormento Muchos sufrimientos, pero es amor Uno, dos y tres, y me das solo un beso Te vas corriendo, yo no sé si tú me amas en serio Uno, dos y tres, y me das solo un beso Te vas corriendo, yo no sé si tú me amas en serio Y más te advierto que yo no juego Uno, dos y tres, y me das solo un beso Te vas corriendo, yo no sé por qué Uno, dos y tres, y me das solo un beso Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás Que quizás no volverás Que muy triste soy ser Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Adiós 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 amor Yo sé que usted tiene algo que decirme Y no encuentra cómo hacerlo tal vez porque siente miedo Pues bien sabe cómo herirme Yo sé que usted no haya cómo despedirme Yo resuelvo su problema, usted por mí no sienta pena Que mi orgullo está muy firme Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, 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 yo mejor me voy Quédese tranquila que yo ya me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor ¡Gracias! 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 Yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga No, no, no Yo mejor me voy Quédese tranquila que yo ya me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor Que yo me voy Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena todo Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte Que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar Por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Por cada momento De mi vivir Tú cuando mires Para el cielo Por cada estrella Que aparezca Amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo Hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso Te digo Abrázame muy fuerte Amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma O otra Diario Amor Yo nunca Hablé Del dolor He sido Partidario Pero a mí me tocó Sufrir Cuando conmigo Creí En alguien Que juró Que daba Su vida Por mí Abrázame que el tiempo Pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte Amor que el tiempo En contra tiene Abrázame que Dios Perdona pero el tiempo A ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo Pasa y ese no se detiene Perdona A mí Estamos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo Tu hermano Y muy cruel Amnito Abrázame muy fuerte Amor Me pides tanto Que te de tu libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú quieras Que más da Te he comprendido Que no quieres De mi vida Nada ya El día que quieras Puedes irte Para que Se te espera Adiós Adiós amor Adiós Mi amor Te va Adiós amor Que seas feliz De más Si un día Quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Si un día Quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Dios te bendiga Buena suerte Que más Te puedo Desear Te quiero Tanto 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 Que te doy Tu libertad Si un día Comprendes Que me quieres Que me quieres En verdad Regresa a casa Cuando quieras Regresar Adiós amor Adiós Mi amor Te va Adiós amor Porque seas feliz De más Si un día Quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Si un día Quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Regresar Quieres tú Quieres tú Que me quieres Quieres amounts Regresé a uns Claro Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar Como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amándolos Amándolos Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo yo Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que tú eres Es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirando Amor eterno Amor eterno E inolvidable Amor eterno Amor eterno Amor eterno Y estar mirando Por ti Para seguir Amor eterno 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 De tantas despedidas y de esperas. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos. ¿Qué hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti? Sí, ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y esto es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos, ¿qué hacen más? Triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti. ¡Gracias! 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 Amor eterno Eterno amor ¡Gracias! 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 Amor eterno Luz Tanta tristeza Porque lo nuestro termina, te da Ya nunca volverás, te olvidarás de ti Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo un gano Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción me he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquí la paz Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi error, mi amor Sé que nunca pudieras por ti, yo quiero por ti Quiero decirte amor, que yo no te seguiré Quiero decirte amor, que yo te seguiré Haciendo a Dios, mi amor Yo quiero contigo decirte amor, que yo te seguiré Mi amor, Dios, mi amor, hoy no merezco la canción Quiero vivir para ti, mi amor He venido a pedirte que perdonas con todo amor Mi amor, mira Sé que nunca tuvié el reto de mi Yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, hoy no merezco la canción Quiero vivir para ti, mi amor Te bendigo, te pide que perdonas con todo amor Mi amor, mi amor, sé que nunca tu querrás volver Yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré Quiero vivir amando a Dios, mi amor Yo quiero por último decirte amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, hoy no merezco la canción Quiero vivir para ti, mi amor Amando a Dios, mi amor, hoy no merezco la canción